El Faisán está rico. Delicioso. Sí, pues ceden lo que quieran. Porque yo tengo muchas... rotas. A ver si te las comes enteras. Yo la uso. Ojalá esté vivo. Bien. Bien que se hace. Ahora sí. Se usa el truco del cazador. Sí, eso es. Aquí, aquí vamos. Bien. Vamos. ¿Estás loco? Este jarrón viene del sacerdote consentido de era. Lo que tiene matará a Hércules. Pero cuando lo acerqué a este impostor no pasó nada. Un jarrón que mata a Hércules. Sabía que estabas destrozado, pero... Rina obviamente te afectó la mente también. Gorgos, escúchame. No tendrá a Hércules como esposo y no lo tendrás tú de yerno. ¿Por qué no lo entiendes? Porque no tengo los ojos vendados. Claro que sí. El intruso es Hércules y está dentro de estas paredes. ¿Cómo sé que no se trata de tus tontos y celosos balbuceos? La mandrágora del jarrón lo demostrará. Matará a ese intruso. Y tu reinado quedará inviolable para siempre. Prepara la guardia. Vamos por Hércules. El verdadero Hércules. Muy bien. Ven aquí. Ven con papi. Ven. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Solda, ¿qué pasa? Yo tengo órdenes de no hablar, señora. Perdón. Solda, lo sentirás más si callas. ¿Sabes de quién soy hijastra? Sí, señora. Gorgos. ¿Por qué tanto escándalo? Hay un intruso en el laberinto. Dicen que va a las catacumbas a liberar a un prisionero. Hay que detenerlo. Señora, me tengo que ir. Vete. Y gracias. Y gracias. ¿Quién hace estas cosas? ¿Quién hace estas cosas? ¿Quién hace estas cosas? Listo para morir, hermano. Deja eso o vas a lastimar a alguien. Solo te rogué que te fueras, pero no pudiste hacerle el favor a tu hermano. ¡Levántate! Arreglaremos esto para toda la eternidad. ¿Arreglar qué? No hay nada por qué pelear. Tienes tu nombre y yo tengo el mío. Y eso debe bastar para ambos. ¡Cállate en la espada! Lo siento. Tengo algo mejor que hacer por ahora. Tendrás que pelear. O voy a hacer esto de otro modo, Hércules. ¿Hércules? ¿Hércules? ¿Por qué le dijiste Hércules? ¿Y bien? ¿Vas a decírselo? ¿Decirme qué? Vamos, quiero saber por qué le dijiste Hércules. Así se llama. ¿Qué estás diciendo? Te engañé. Creí que no me amaría si te decía que era Hércules, el medio hermano de un héroe. Es la clase de mujer que crees que soy, Yifa. ¿Cómo te llames? Rina, no lo entiendes. Siempre has sido lo mejor. Pero no estabas seguro de mí. Yo estoy segura de ti. Eres el tipo de hombre que jamás pedí conocer. Rina, ven acá. Hércules, ayúdame. Ven, pequeña. No dolerá. Será rápido. Y voy a empezar con ciertas partes. Procurando no te duela. ¿Qué estoy haciendo? ¡Hércules! ¡Date prisa y sácame de este lugar! Ay, ¿por qué es tan lento? Rina. Rina, espera. Espera un momento. ¿Y para qué? También querrás mentir cómo hizo ese impostor. Es mi hermano. Lo he conocido más tiempo que tú. Jamás haría nada para hacerte daño. ¿Y cómo volver a creer en él? Todo lo que teníamos se basaba en una mentira. No. No el amor entre los dos. Y Ficles usó mi nombre. Fue tonto y lo sabe. Pero no significa que te quiera menos. Sé que todo esto es difícil de entender. Pero te pido que le des otra oportunidad. Verás que puedes amar al hombre que en realidad es. Lo siento, Hércules. Por ahora... No sé qué pensar. ¿Y bien? Nada, señor. Escapó del avenito. Ha sido muy lento. Debiste atraparlo ya. Es hombre muerto. Te doy mi palabra. Es Hércules. ¿Tengo tu palabra? A nada le temo. ¡Tráeme su cabeza! ¡Vamos! No volveré a verla, Hércules. Y Ficles, eso depende de los dos. Hice lo que pude. Tengo que buscar a Yolaus mientras esté de una pieza. Necesito que me ayudes. ¡Hércules! Ya era hora. No empieces. ¿Quieres sacarme? Es la idea.